Muy buena MasterCrafts Capos, bienvenidos Bueno en este video vamos a mirar algo, vamos a ver si realmente es mejor usar una TV de 32 pulgadas a un monitor chicos ¿Cómo sabemos esto? Pues muy fácil, pues haciendo lógicamente el cambio Si poniendo este aquí y este pues desahuciándolo, vendiéndolo yo que se Les recuerdo que si escuchan algún ruido tengo las puertas abiertas de mi local Así que bueno chicos, voy a mostrarles un poco como se ve mi PC cuando lo estoy jugando o yo que se, trabajando con el monitor La verdad no es un tamaño muy grande, acá le muestro mi palma a la mano Pero bueno, esto tampoco es que sea muy grande, es un televisor si no estoy mal de 18 pulgadas Si no me falla, bueno, televisor, monitor, todas las funciones, mejor dicho HMI, VGA, RCA y televisión análoga Así que bueno chicos, vamos a mostrarles un poco de como es trabajando en esto Así que vamos a empezar viendo videos, voy a ponerlo el celular en un trípode Bueno chicos, aquí tenemos, vamos a poner un video para que vean normalmente el ángulo que tenemos Como les digo, vean, se sube mi mano, yo mido unos 70 Acá lo comparo con el teclado para que vean que tan grande es chicos, para que vean como es Entonces bueno, vamos a poner un videito bien bueno, yo que se, del curioso lo puede ser Bueno y tenemos el video del curioso rol mostrando el sobre de AdSense Así que vamos a verlo para que vean como se ve Podrán notar que la imagen es buena chicos, es muy muy buena imagen la verdad lo debo decir Si en el celular se ve así, créanme que en persona se ve mucho mejor Vamos a ver un video que tenga más movimiento para que vean un poco más de detalle Bueno chicos, ahí tenemos el video de Trulles Y el último que subió sobre curiosidades del GTA V para que lo vean Ahí como pueden notar pues, como les decía Tiene una resolución buena este monitor Y pues el tamaño para normalmente editar, trabajar y eso Me parece que si está un poco pequeño, si Entonces chicos, ¿qué vamos a hacer ahorita? Ya les he mostrado videos de como es Como les he pesado, bueno acá tiene recortes a los bordes Así que bueno chicos, voy a pasar a un juego para que vean que tal como se ve Y pues les muestro más detalles Bueno chicos, he puesto el PS 2021 Vamos a jugarlo con la mando de la Xbox 360 Este juego lo he puesto porque tiene muy buenos movimientos y gráficos Bueno porque recuerden que yo tengo una fantástica RX 560 que la que ven por acá Así que por eso he decidido poner este juego chicos La verdad me encanta también el PS Siempre me ha gustado desde que empecé a jugar el 2013 Así que bueno, vamos a probarlo un poco Vamos a jugar, lógicamente voy a poner las partes más relevantes Las ocasiones de juego más importantes de gol Entonces bueno, juguemos y miramos que tal es el cambio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno chicos, ya habiendo visto de que es capaz este monitor Sankey, como podrán notar la imagen si es buena en HMI, da muy muy buena imagen. Pero bueno chicos, es hora de montar el televisor de 32 pulgadas a ver si mejoramos. Y lo mismo, simplemente es tamaño y no más. Así que vamos. Gracias por ver el video. Bueno chicos, ya tenemos listo el televisor. Ha sido muy fácil ponerlo. Simplemente es conectar el cable de HMI y el de corriente. Vamos a encenderlo a ver qué tal. Listo y encendido. Quiere decir que si llegó bueno el televisor, pues lo digo porque hay televisores que se dañan en el camino. Vamos a esperar. Listo y dado. No tenemos telecabular aquí. Vamos a poner un HMI. Y listo chicos. Ahí tenemos la imagen. Vamos a configurar la resolución. Bueno, se lo hace por aquí. Vamos a escritorio. Vamos a configuración de pantalla. Vamos a darle a esta recomendada que nos dice. Bueno chicos, no sé. No me convence mucho este modo, pero creo que es el mejor por el tamaño. Vamos a ver si hay otro. Bueno, bueno. Se nos acaban las opciones chicos. Definitivamente recomendados este. Y este se va a quedar. Pues si se ve bien. He perdido el orden. Pero pues será fácil. Simplemente los juegos se van acá. Bueno chicos. Algo importantísimo para la definición. Cuando montamos un televisor en vez de un monitor. Es tener en cuenta la definición. En el sentido de contraste, brillo, nitidez y todo esto. Bueno chicos. Vamos a cuadrarlo. Diversión. Aquí en modo imagen chicos. Tenemos diversión. Creo que es la mejor. Normal. Creo que ha sido un poco más opaco. Vamos a dejarlo en diversión. Luz de fondo. Si está al máximo. Contraste máximo. Brillo. Creo que por ahí está en definición chicos. Vamos a ponerlo al máximo. Para que vean la diferencia. Y como se ven mejor las letras. Vamos a ver al máximo la definición. Color va en 50. Y ajustes de pantalla. Vamos a ver. Dice que. Bueno. Si efectivamente. 16. 16,9. Ese está más que bien. Por ahí creo que ha quedado bien chicos. Creo que la imagen se ve muy muy bien. Ahora si vamos a probar los juegos. A ver que tal la diferencia del televisor al monitor. Vamos. Vamos a empezar con el video chicos. Para ir en el orden que íbamos. Bueno chicos. Ahí continuamos con el video de Trollencio. Como pueden notar la definición si es buena. Bueno. Se ven algunos efectos en la pantalla. O sea. Como si estuviera como con unas líneas. Pero pues. Eso ya es como efecto de la cámara. Como tal la definición está muy muy buena. Si ustedes ven esa definición. Créanme en que lo que yo estoy viendo está espectacular. Vamos a ver algunas tomas en 8K. A ver que tal. Vamos a ver Perú 8K. O de 60 FPS. A ver que tal corre. Chicos la imagen está espectacular. La verdad que estoy muy feliz. Hace rato que quería montar un televisor de 32 pulgadas. De igual forma en un video yo lo había dicho chicos. Y los sueños si se hacen realidad. Bueno chicos. Ahorita vamos a pasar nuevamente al PES. Ya hemos encendido el control. Vamos a por el juego a ver que tal se ve ahora. Bueno chicos. Nuevamente en el PES 2021. Pero esta vez en el televisor de 32. Así que vamos a jugar el siguiente partido. Que creo que era la Supercopa de España. Contra Real Madrid. Así que vamos a iniciarlo. Y vemos en diferentes ángulos. Que tal la imagen de este televisor. Bueno chicos. De entrada vemos que la imagen está buena. Como les digo. En el celular se ven unos efectos todos raros. Como estas curvitas. Pero como tal la imagen está bastante bien. Así que vamos a ahogar. Y vamos poniendo los momentos más importantes. Por Dios. Acabo de empezar. Vamos a hacerlos cruzar chicos. No por Dios. Vamos vamos. Otra amarilla. Vamos a hacerlos cruzar chicos. Bueno chicos. Después de esa paliza. Que me dieron el PES 2021. Vamos al Fortnite inmediatamente. Vamos a jugarlo. Yo creería. Después chicos. Vamos a probar el nuevo modo. Que es escape imposible. A ver que tal nos vamos. A ver un poquito. Voy a les narrando pues un poco. A ver que tal. Voy a estar cambiando de ángulo. Ahorita lo voy a poner al frente. Maratico lo voy a poner al lado. Después al otro. Y pues ya finalizaríamos el video ahí. Y le doy mi conclusión de si es mejor o no. Pues tener un monitor. Bueno un televisor de monitor así grande. De 42 pulgadas. Si no es que mal es que es. O realmente era mejor el monitor que tenía. Que pues toda esta lo tengo por aquí chicos. Así que vamos. A ver. Chau. Bueno chicos. Y después de más de una semana. De haber probado el televisor de 32 pulgadas. En el PC. Puedo decir que si hay una gran mejora. En el sentido de aspecto. Definición. Como les decía. Mi monitor que tenía anteriormente. No es tan malo. Pero es muy pequeño. Es como de 18 pulgadas. La verdad que. En el momento de edición y demás. Si había como limitantes. Pero bueno chicos. Debo decir que este fantástico. Televisor Full HD. De 32 pulgadas. Está bastante bueno. Para ver YouTube. Sobre todo para la edición. Precisamente pues estoy editando el video. Este video del cambio. Del monitor al TV. Y pues si me ha llevado bastante. En cuestión de campo. Tengo más espacio. Para poder poner lo que es las transiciones. Efectos de sonido. Lógicamente. Y falta mucho mucho para el video. Pero chicos. Realmente si puedo recomendar. Si no tienen un monitor tan bueno. Pasarse a un TV. Yo que sé. De 32 pulgadas como mínimo. También pues más grande. También se afecta ya por el ángulo que tiene. Tendrían que hacerse mucho más lejos. Inclusive con la pared. Igual está la idea. Colócalo aquí en la pared. Y bueno chicos. No olviden por favor. Pues seguirme apoyando. Suscribirse al canal. Seguirme apoyando para toda la vida. Suscribirse. Dale like. Déjame en el comentario. ¿Qué opinan de este tipo de videos? Ya que esto me ayuda bastante a seguir creciendo. Bueno chicos. Muchas gracias. No siendo más. Me despido. Y hasta la próxima. Los quiero mucho. Chao. Bye bye. Los quiero. Chau.